Grupo de Oro Presenta Con la participación de los funcionarios de campo y gabinete del Instituto Federal Electoral y de algunos representantes de partidos políticos, este domingo se realiza el segundo simulacro de elecciones y conteo rápido previo al proceso comicial del 1 de julio. Desde las 8 de la mañana de este domingo, los funcionarios de los distritos electorales federales 8 y 10 de Morelia, al igual que de los otros 298 en el país, iniciaron el segundo simulacro electoral que concluirá al filo de las 2 de la tarde. Por su parte, Benjamín Guillén Jiménez, vocal de organización electoral del distrito 08 del IFE, comentó Este simulacro consiste en el sistema de información de la jornada electoral 2012, en el cual todos los capacitadores asistentes electorales en campo, en sus, donde se van a instalar las casillas, nos están reportando la información de la instalación de las mismas 442 casillas en el distrito 8, de los cuales aquí en esta sala donde ustedes pueden ver, tengo 5 máquinas que están registrando todos los datos. Esto se realizará de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, para que todo el mundo sepa que estas casillas ya están instaladas en sus diferentes horarios que nosotros vamos a estar reportando en el pleno de la sala del consejo distrital. De igual forma, invitó a la ciudadanía a que acudan a votar el próximo 1 de julio. El Instituto Federal Electoral los exhorta para que todos los ciudadanos de este distrito y de cualquier distrito a nivel nacional acuda a las casillas este próximo domingo 1 de julio a que vayan a votar. Votar por el partido que ustedes decían, pero que la participación, lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Ciudadanos, los invitamos y los exhortamos para que acudan a votar el próximo 1 de julio a partir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Una vez concluido este ejercicio, se procederá al simulacro de conteo rápido, mediante la recepción de cifras ficticias. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.